Solo en mi habitación Triste recordaba yo Tu amor, tu voz Tu mano que me acarició Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó Y un saludo para todas las chiquititas del Estado de México Y que no se queden atrás de guerrero, oiga Eres tú mi gran amor Tarde lo comprendo yo Te vi con él Cuando tu boca besó Y no puedo más Y una lágrima más cayó Y miro hacia atrás Y una lágrima más cayó Una lágrima más Una lágrima más La lágrima más ya Tarde lo menos Y una lágrima más cayó